Hola que tal dudes y dudettes, bienvenidos a el episodio número 9 de Let's Play Fatal Frame con Ganderer Gamer Lo último que hicimos fue encontrar un pergamino, así que vamos a continuar con la historia Ok, entonces ya estamos aquí, antes que nada muchas gracias por estar en el canal Por ver estos videos y, bueno, lo principal es que ustedes se entretengan y se diviertan Al mismo tiempo que yo me muero de miedo jugando estos juegos Así que, pues vamos Vamos a donde tenemos que ir ahora Como les había dicho, ya habíamos encontrado un pergamino Solo voy a checar que tipo de películas tengo Ahí tengo la verde Está muy bien Como podrán darse cuenta ya está haciendo un poquito de frío Y aparte no, no me siento Anímicamente no me siento ahorita muy bien Pero Cuando no me siento del todo bien Lo que me ayudan son los videojuegos Siempre han estado en mi vida, así que Este De una u otra manera siempre me han Me han ayudado Así que, así, ¿por qué no? Ahorita son casi las Van a dar las 2 de la mañana Oh, shit Ah, me paró Qué asco Acá niña No vas a venir a hacer Es como agradable poderse desquitar con estos fantasmas Oscar me llevo tanto tiempo esperándote tanto tiempo ¿Dónde está él? ¿Dónde? 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 Por aquí Aquí está Casi disparo con la película equivocada La foto se ve algo La foto se ve algo La foto se ve chica Voy a poner un sitio para cubrir el pergamino que habíamos agarrado Que habíamos agarrado Y este Es el cuarto de los kimonos Qué rápido es Se me ha escapado Piedra espiritual Hasta el momento no hemos utilizado ninguna de las piedras espirituales Y espero no Utilizarlas No quiero utilizarlas hasta Mucho más adelante En el juego ¿Esto va encendido por aquí? No Solo es mi imaginación Entonces Ya estamos En En De nuevo En la primera parte De la mansión La mansión Aquí esta parte es Vamos a ver Vamos a ver si encontramos algo por aquí Si Oh si Que cura La de película es 74 74 Super Aquí tenemos Aquí venimos Debe Acabar la vuelta Aquí hay Aquí hay Piedad espiritual Excelente Mapa Estamos aquí ¿Qué tal este lado? Ese ruido Ese ruido Nada nos impresiona Uy a menos que Aquí hay De que lado brillado Y las madresitas se mueven Soles Uy Aquí esta Firme 37 Puerta no se abre Vamos a ir De este lado Entramos a Ya Empujo la puerta Pero no se abre Para estar cerca del otro lado Entonces tenemos que ir De este lado Y Y venimos a Si Ya regresamos A la primera parte Del juego Estábamos ¡Ohhh! 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 ¿Qué leo teniendo? ¡Ohhh! 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 No se escucha No me agarras ¿Estás arriba otra vez? Sentamos y nos escapamos ¡Sare mío! Debo dar el espejo a ese hombre Hay algo brillante Donde antes estuvo el niño fantasma El trozo de espejo Que nos había quitado Vamos a ver si aquí encontramos algo Antigüedades De vida estamos más o menos Podemos comer Utilizar objeto Ya lo sé Entonces tengo Agua sagrada Trozo de espejo Me preocupa porque no tengo No tengo Espejo de piedra O piedra de espejo Ok Aquí hay un lugar para guardar En este momento voy a ir para acá Bueno Bueno Ok No quiero No quiero ir para allá Not yet Not yet Not yet Esto también me da como cosita ¿Te parece? Agh Demasiado rápido Uy Llega la bruma verde No pasa nada Mientras este Esta cosa este en azul Vamos a escribir Perfecto Perfecto, perfecto A ver si encontramos algo Que nos sirva Ah Debería De una manera Esta bien si podía cambiar Tenemos La cinta directamente Desde la cámara Pero Aparentemente Esto no se puede Así que Vamos a confundir En la foto Sobre la máscara Aparece la máscara Que solía estar colgada aquí Otro archivo Interesante Hay caracteres extraños Hay un gancho para colgar algo La edición de hierbas A ver si encontré algo Por aquí No Aquí hay algo El edición de hierbas Algo es algo El edición de hierbas Algo es algo Ropes 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 Ok 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 Aquí vamos La mujer colgada Ay señora, bring it on Es que déjese, déjese yo No Sí, yo Ropes Coro, coro Scapó Punto Es que existe, no? Corre por favor Oh shit No, 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 no Oh come on No me está pegando tan duro Pero de todos modos No tenemos piedra Aunque, este Que dragaditos he escuchado Hola guapa Damn Damn girl Bueno Ahí está Por lo menos no nos vimos como funcionaba El Este Creo que vibra Ya vimos como funcionaba Que funcionaba Y... La piedra Y las... Piernas Bueno, cuando la congelamos Pfff... El parco de 14 Pfff... Pfff... El parco de 14 Mujer malvada Mujer malvada Ah, sí, sí Era como malvada Ok Aquí... No hay nada No hay nada Así que... Así que... Pues continuamos por donde íbamos Pues... Acá has escuchado Ya se, han empajado pero la puerta se abre Parece que está cerrada desde el otro lado Ok... Entonces vamos de regreso Ok... Entonces vamos de regreso No hay nada No hay nada Espera... 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 No tenemos que ir ahora Aquí ya estuvimos El renojo... Claro... La foto se ve algo Tenemos 23,000... O sea, se que podemos aumentar las funciones básicas Alcance o valor máximo Pues... Valor, yo creo 36 Es el siguiente Y aquí... 12, ok Especiales estas que serán Ah, ok ¿Dónde? 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 Ah... Puerta tan cerca Vamos a ver La foto se ve otro lugar Es el cuarto de las... De las cuerdas Es el cuarto... Es el cuarto... Es el cuarto... Es el cuarto... Ok... Ok... Cuarto de las cuerdas... Cuarto de las cuerdas... Uf, 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 uf... Uf, uf, uf... Ahí hay algo... Carta del niño... Es que... Es que Mikoto no va a encontrarme nunca... Estábamos jugando a atrapar... El demonio... Y ella... El demonio... Habrá dejado de jugar... Le gustaré a Mikoto... Si al final viene y me encuentra... Tal vez se lo pregunte... Archivo... La carta del niño... ¿También nos ponen las cosas nuevas? No... ¿También nos ponen las cosas nuevas? No... Tampoco... Esto sí... Igalsirios... Niña arrastrada... Se lo llevó la cosa esa de las manos gigantes... Y... Ahí está otra vez... En la viga... Máscara de aspecto feras... Pues... Cuarto de las hojas... Esto se pone... Cada vez más tenso... Uy... Cómo me choca este cuarto... Uy... Ahí se quedó... Vamos a ver... Cámara... Me gusta... Uy... Venganza... Sello roto... 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 Cámara... No... Esas... Se rompió la cuerda Ya no está el sello Ya podemos entrar Uff Hombre del estudio Que le habla a Mikoto Hay varios trozos de papel en el viejo escritorio Las anotaciones de Mafuyo Parece que los fantasmas de las mujeres Con los ojos arrancados Reaccionan con fuerza al ruido Si procuro no hacer ruido Tal vez no anoten mi presencia Lo que les decía A ver este lado Algo brillante Espejo de piedra Oh Que alivio La verdad Que alivio Este lado Mikoto Estúpidos cuervos Nada por aquí Nada por acá Pero no se le va a iluminar porcha levemente a través de la niebla Pues así la cosa muchachos Seguir explorando Vamos a ver Estamos aquí Este lado está el cuarto de guardar Este lado Vamos a Antes de que pase cualquier cosa Que agradable se siente ver Que agradable se ve a este cámara Solo está viendo este lado Vamos a ver Vamos a ver Muñecas viejas Descorrer el pestillo de la puerta Si mal no recuerdo Esta puerta estaba Cerrada Vamos a ver Vamos a ver Que más encontramos Vamos a ver y Hamikoto sigue desaparecida él es el folclorista en la foto se ve una llave cae espiritual caja fuerte hay una pequeña caja fuerte en la cómoda en la puerta hay una cerradura diminuta o anotaciones del viejo diario 2 de junio, desde que vinimos a la mansión Himuro la investigación avanza incluso más deprisa de lo que esperaba el otro día encontré unos documentos que dejó el patriarca de la familia Himuro indican que asesinó a todos y luego se suicidó la mansión está llena de complicados dispositivos y mecanismos parece que hay habitaciones que no aparecen en los planos de la casa estoy casi seguro de que habrá muchos más documentos escondidos en algún otro lugar 5 de junio sé que la gente de esta zona es distante por naturaleza pero los vecinos se muestran especialmente reticentes a hablar del ritual la doncella del santuario de la soga el espejo sagrado el infortunio estoy seguro de que el ritual debe ser la clave para comprender todas estas leyendas perfecto a este lado a otro diario 18 de junio los últimos días ya he estado haciendo fotos con los ya he estado haciendo fotos con la cámara de Mikoto por toda la casa le he preguntado que fotografiaba pero no hacía más que murmurar los veo como si delirase eso es lo único que dice 19 de junio desde que dimos el paseo por las montañas Yae nos encuentra muy bien hoy está en cama muy enfermo yae entonces yae se puso a tomar fotos con la cámara este yae ve a los fantasmas este aquí ok 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 vamos a regresar por aquí y vamos a guardar el juego ahora lo que tenemos que conseguir es una 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 llave así que vamos a dejarlo para el siguiente para el siguiente episodio el día de mañana vamos a ver dónde está esa llave para poder abrir la pequeña caja fuerte muchas gracias por haberse quedado hasta el final del vídeo yo soy gander el gamer como siempre les deseo felices juegos y nos vemos el día de mañana que se la pasen chido chao